Cada pinta que tenemos la... ¡Bien! ¡ 식ale! ¡Bien! ¡Echa librea a, helped! ¡Bien! ¡Pretirando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Clip! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guado! ¡Bien! ¡Tení de al lado Ibi! ¡Con la moto! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Cualo! ¡Dale! ¡Dale que pasa, dale que pasa! ¡Colo! ¡Ven atrás! ¡Colo! ¡Colo! ¡Cati, pañamos que está de frente! ¡Cati! ¡Cati! ¡Cola, ven tú! ¡Cati, ya te he dicho! ¡Soy la espera! ¡Cerraza! ¡Cosco! ¡Espio! ¡Catelo, eh! ¡Cai! ¡Gracias! ¡Gracias! Que difícil de analizar este partido, ¿no? La verdad que sí, porque en todo el partido te llegan una sola vez y te conviertes nosotros llegamos por todos lados, tiran el palo, el travesaño, agarrar mano a mano, el fútbol es así, yo se lo dije a Maxi, estamos borrando tanto, en la alguna no van a imbocar ni el fusil, en el último minuto. Llegó el empate, gracias a Dios, mandamos a todo el equipo adelante, jugamos con línea de tres, o sea arriesgando los perdidos a cero, pero con tal de empatar el partido, y después ver si podemos ganar. ¿Y te parece que fue justo el empate? Jugaron más de Sugar, nosotros un poquito más de garra, pero la garra también cuenta, aparte del fútbol, así que es justo, es justo Bueno, hablando de fútbol, se vienen desde muy lejos a jugar un campeonato acá, ¿por qué? Yo estoy invitado, es uno de los chicos que organizó, estábamos jugando un torneo en Pilar y nos gustaba y por suerte salió este, más cerca, más tranqui, así que por el fútbol cualquier cosa, ¿no? Le decía a Gustavo, me imagino que debe estar caliente, ¿no? Porque por el resultado Me empataron sobre la gara, pero bueno, el torneo es largo, creo que va a ser largo, no me moló el torneo, hay muchos equipos, así que falta todavía ¿Qué pasó? Pasa lo que pasa en el fútbol, los goles que se merecen, ¿no? Se hacen un arco, se hacen, lo pagan en el tuyo, exactamente Bueno, y la sensación tuya o la ilusión por jugar este campeonato, o la idea, ¿cuál es? ¿Pelirar el campeonato? ¿Jugar al fútbol un rato? Sí, un equipo como para ganar y venía a divertir un rato, entre amigos Bueno, ¿y qué le va a decir a los muchachos ahora? Acá hay uno que se fue recaliente, este que está acá, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a decir uno a los boludos? ¿Le perdonaron la vida? Sí, le perdonamos la vida